ah hasta luego de un momento en el marido el chico del día a un mes de día a un parque a un parque todo el tiempo a un parque bien polinesios conmigo a un parque a un parque a un parque a un parque ¿Cómo sale aquí? ¿Está en 30? ¿No? Con todo recortado, bien el eje, el trono... No, no le has puesto a su... ¿Esto está acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¿pei, señor? ¿אongel? ¿Está bien... ¿Senso? Eh... i don't i don't i don't know no